Muy buenos días, bienvenidos a Alma Esencial Tert. Hoy estamos con un nuevo ritual. Hoy vamos a estar dominando nuestro ser amado, dando la energía a esta relación. Y lo que vamos a empezar a hacer es muy sencillo. Nombre de nuestra persona especial con el nuestro arriba pisándolo, ¿sí? Una vez que tenemos esto, lo vamos a dejar ahí. Vela puño, ¿qué pasa con nuestra vela puño? Tiene tres mechas. ¿Sí? ¿Para qué? Para salud de la pareja, amor y deseo. La salud de la pareja es como que es decirlo así. Tengan proyectos a largo plazo y demás, ¿sí? No solamente el amor o el cariño que uno se pueda tener, sino como que nos unan más cosas con nuestra persona especial. Y sobre todo la vela puño lo que hace es darle esa energía, esa fuerza a que a este ritual y al amor para que se dé con efectividad, ¿sí? Muy bien, ¿qué vamos a tener acá? Vela nene, vela nena. Velada nene y eva roja, ¿ok? En rojo. Recuerden que son velas de encastre. Acá tienen el... Sería la figura fálica del hombre que encastra en la mujer. Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo? Ya tenemos el nombre acá, si quieren lo pueden repetir de la mecha hacia abajo en ambas velas, pero yo lo tengo representado acá, así que considero que no es necesario. ¿Qué vamos a estar haciendo entonces? Bueno, primero lo que vamos a trabajar es nuestra vela puño. ¿Con qué? La vamos a estar trabajando, en este caso, primero con aceite de dendé, ¿sí? No piensen que el aceite de dendé es malo, ¿sí? El aceite de dendé lo que hace es dar fuerza. Fuerza a nuestro pedido, energía, positivismo, ¿sí? Es un complemento necesario para poder lograr efectivamente este pedido. Una vez que tenemos esto, vamos a utilizar dos productos. Uno es el polvo de la unión, polvo de matrimonio, ¿sí? Es rojito, como verán. Que eso lo vamos a estar rociando, viene medio granulado, así que lo vamos a estar rociando sobre nuestra vela puño, porque para que esto se genere una unión de pareja, que se genere un compromiso, ¿sí? A mí me gusta agarrarlo así, les muestro por qué, porque como es medio durito, no importa que se rocíe en el plato, nada, ahí está, cuanto más, mejor, perfecto. Dejamos paradita nuestra vela puño, perfecto. Vamos con las velas de encastre. ¿Qué vamos a hacer con nuestras velas de encastre? Primero vamos a colocarle miel, ¿sí? Muy bien. Nena, nene, perfecto. Y vamos a trabajar. Primero a él, ¿por qué? Porque es a quien queremos dominar, ¿sí? Vamos a pensar en nuestra persona especial, sobre todo en su mente, en sus partes privadas, que nos extrañe, que nos ame, que nos desee, que nos necesite, que no pueda respirar, que no pueda comer, que no pueda pensar, que no pueda estar sin nosotros. Muy bien. Lo mismo en caso de que sea para ella. Igual nosotras cuando hacemos el pedido es porque ya estamos en esta situación y nuestra persona especial no nos estaría dando lo que necesitamos. Muy bien. Continuamos con el polvo de matrimonio, ¿sí? Puede ser que no consigan que se llame matrimonio. Puede ser casamiento. Que nos habla, no nos habla de la fiesta de casamiento, nos habla de el compromiso que se genera. O también el polvo de unión de pareja, ¿sí? Pueden conseguirlo con diferentes nombres, según la ciudad, el lugar y demás. Y por último vamos a echar canela. Muy bien. Canela, 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 canela. Perfecto. Y vamos a encastrar nuestra pareja. Perfecto. A veces no encastra perfectamente, es normal, pero lo importante es después cuando la vamos a trabajar, que la paramos y la sellamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me voy a limpiar un poquito más mano porque no puedo seguir trabajando así. Esto ustedes lo hacen con tiempo, paciencia, ¿sí? Recuerden que siempre, siempre, siempre esto lleva un proceso. Vamos a agregarle también miel al nombre de nuestra persona especial, pisado por el nuestro. Muy bien. Y con lo que quedó acá, que es una mezcla de los dos y la miel, vamos a esparcirlo ahí. Que es fulano de tal, en este caso, el ser amado de mi clienta. Gaby, te mando un beso enorme. Hoy estuvimos hablando, ya sé que sabes quién sos. Sabes que te quiero muchísimo. Muy bien. Entonces, una vez que ya hicimos eso, vamos a continuar ¿por dónde? Por prender nuestras velas. Entonces, nos encomendamos. Este ritual lo podemos hacer al universo, lo podemos hacer a Pombashira, o a la deidad que nosotros deseamos, ¿sí? Pero traten de que los colores sean siempre como uniformes. Es decir, que no tengan una tendencia. O sea, si se lo vamos a prender a San Miguel Arcángel, que sean rojos, ¿no? Que tengan los colores de San Cipriano, por ejemplo. Sí, son consejos que siempre vienen bien. Bueno, vamos a ir por nuestra vela a puño, que va a ser lo primero que vamos a encender. Entonces, vamos con la primer mecha. Ahora, mientras tanto, pensamos en nuestra persona especial, en lo que le queremos pedir, en lo que significa para nosotros, en lo que lo amamos, en lo que necesitamos que sea para que cumpla nuestras expectativas, ¿sí? Que vuelva amoroso, que venga cariñoso, que venga atento, que venga intenso, ¿sí? En el sentido de la intimidad. ¿Sí? Muy bien. Esa pegó. Vamos con esta. Un poquito de paciencia. Y marcamos nuestras velitas de encastre. Perfecto. Si cuesta la primera, es normal. Las velas no son perfectas. Son de parafina. Lo importante es nuestra intención. Miren lo que les dije. Ahí está. Una vez que tenemos todo presentado, bueno, vamos a volver a pegarla, no hay problema, vamos a empezar a encender nuestras velitas de pareja. Como siempre les digo, si estamos haciendo un trabajo para él, que es nuestra persona especial, ¿sí? Vamos a primero encender la de él. ¿Por qué? Porque es a quien estamos tratando de dominar, a quien estamos tratando de llamar, a quien estamos tratando de unir, ¿sí? En este caso, se rompió el fósforo, como siempre me pasa, vamos a prender la de él, pidiendo que esa vela puño logre nuestra intención, que logre dominar y darle vida, fortaleza, salud, amor y pasión a nuestra pareja, que él esté desesperado por nosotros, que no puede dejar de pensarnos, de extrañarnos y más. Una vez que todo esto se consume, lo vamos a poner en una bolsita, si es roja mejor, puede ser blanca, y lo vamos a dejar en un lugar con flores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, yo se lo estoy encomendando al universo, entonces que necesito que el universo siga el trayecto de esa energía, entonces siempre lo voy a dejar en un lugar floral, ¿por qué? Porque nos tiene que dar sus frutos, tiene que florecer. Espero que les haya gustado, les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto. Gracias, chicos.